Bien, continuamos, continuamos, 8.35 minutos, 25 minutos, completan las 9 de la mañana. Entonces, tal como dijimos antes de la paz, a Wandy Ramírez Valenzuela, con él vamos a hablar la mañana de hoy, vamos a hablar con él, pues, del ámbito de lo político, local y un poco de lo internacional que él también domina. Wandy, bienvenido ahora por la superciera. Gracias, hermano Gálvez, gracias a mis amigos aquí, don Héctor. Y el inquieto Edmundo que está ahí. Edmundo, le deja más. Un placer estar acá con ustedes para lo que pueda ser útil. Bueno, Wandy, en el ámbito local han pasado cosas después, obviamente, de las elecciones, de los partidos que han estado en una situación complicada, ¿no? Tomando en cuenta su historial, como es el caso del PLD. El PLD duró 20 años dominando el escenario, ¿no? Y de buena primera, pues, vemos a un PLD fraccionado, vemos a un PLD reducido. En el 2020, por ejemplo, sacaron un poco menos de 40%. En esta de ahora sacaron un poco menos de un 15%. Si promedias, quieres decir. Si promedias ambas, quieres decir. No, fue un 13, va a ser. No, 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 13, fue 10. El invitado es él. Si promedias, quieres decir, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Entonces, tu opinión es sentido. ¿Qué está pasando con el sistema político y la partidocracia dominicana? Bueno, interesante pregunta, la cual hemos analizado antes por un estudio polimétrico que yo había hecho y que me sirvió, si se quiere, de bitácora para predecir eventos, que bueno, están ahí en los medios, en mis redes, que iban a pasar. Yo predije, por ejemplo, las elecciones de febrero de manera milimétrica, las cuales le enseñé prácticamente al liderazgo nacional antes. Testigo, don Julio Azín, mi amiga Alba Cabral, entre otras personalidades. Estoy diciendo, o sea, 10 meses antes de lo que ocurriera, desde que ocurrieran las elecciones. Y lo que yo veía era una serie de tendencias, como por ejemplo, y malas concepciones en todos los partidos desde el punto de vista de la ubicación estratégica de algunos partidos. Por ejemplo, el caso del PLD y la fuerza del pueblo era un solo PLD en la mente de la gente. Deep, digamos, en lo profundo de la mente de la gente, era un solo PLD que se diferenciaba como el PLD verde y el PLD morado. Morado, sí. Y de hecho, así pasó en las elecciones, si ustedes se dan cuenta, en febrero, por ejemplo, el PLD perdió 500 mil votos en relación al vente. ¿Quién ganó esos 500 mil votos casi en su totalidad? La fuerza del pueblo. El PRM, por ejemplo, solo sacó 42 mil votos adicionales en esas elecciones de febrero en relación al vente. 42 mil votos. Por lo tanto, se invirtió cerca de 3 mil millones de dólares, según se colige de una entrevista de paliza. Entonces, el crecimiento del PRM fue insignificante. ¿De dónde salió ese 42 mil? De la generalidad, del incentivo, del torbellino competitivo que se dio. Sí, pero si tú te pones a ver, es insignificante. ¿De las conquistas que se hizo? Exacto, pero ojo, 42 mil votos adicionales es insignificante versus el nivel de inversión, la compra de dirigentes que lo compraron como cerdos, como vacas, o sea, por libra. ¿A dirigentes de los demás partidos? De todos los partidos. Ok. A crédito, a contado, etcétera. ¿Y hay fiegos en eso? Sí, sí, claro. Hay muchos que no se van a pagar. Claro. Entonces, para el caso de los demás partidos, o sea, pues, el crecimiento también fue insignificante, o sea, otros también crecieron. Y, ¿qué te digo? Básicamente, yo he dicho acá que hay en este momento una crisis de liderazgo. Aquí, en todos los partidos, ¿eh? Aquí, pues, el liderazgo tiene que revisarse, revisar sus propósitos para con este país. No podemos seguir comportándonos de manera oportunista, es decir, salimos tres meses antes de las elecciones y el trabajo con el pueblo, con la gente, desconectado el resto del tiempo. Entonces, tú no puedes exigirle a un pueblo de fidelidad si tú sales con una propuesta... Como hace Rafi, claro. ...el último día. Y yo lo amorelo. Mira, vamos a... Con tu permiso, Andy. Nuestro compañero Marino Ramírez se integra a la mesa, al panel. Bienvenido. Buen día. Y él se integra para hacerte algunas preguntitas también. Y bueno, lo dejo a mis compañeros. No sé si he ilustrado tu pregunta. Sí, sí, bien, venga. Viene de su programa Proceso. Viene de ahí que tuviera Marino. De Proceso. Mira, pero yo quiero que tú, Andy, me particulices. Sí. Lo que está pasando en el PLD. Ajá. Que salieron, bajaron de un 16 a un 10% y que todavía ahora, a pesar de que hay un congreso, se ven como voces disidentes y hay como temores de que haya nuevas divisiones. ¿Qué está pasando en el PLD? Mira, yo no sé si... No es ese el valor. Fue un 22 o un 24% dependiendo de la boleta. Lo que sacaron las municipales. Y en la presidencial... Si no, las municipales le fue bien. Exacto. Y en la presidencial, repito la palabra, en la presidencial un 10%. Eso es lo que vale. Penosamente, el PLD se equivocó al elegir un candidato con muy bajo potencial electoral. Yo no sé si ustedes vieron, si tuviste un artículo que publiqué recientemente. Va a salir también en otros medios, pero el primero que lo publicó fue el periódico Panorama. Donde yo titulo, un breve análisis de la campaña de Cain Martínez. ¿Quién es Cain Martínez? No sé si lo viste. No, no lo he visto. Así que explícalo. ¿Cain Martínez? ¿Quién es? ¿Cómo que es Cain Martínez? No, yo no sé. No sé cuál ha pedido de... Pero voy acá. ¿Verdad? Yo le pregunté a él. Entonces, ahí yo ilustro básicamente lo que pasó en esa campaña. Y obvio, o sea, es evidente que el FAO del PLD es por él. Pero tantos expertos que tiene el PLD, ¿cómo no se percató a tiempo que no podría ser alberto su candidato? Mira qué pasa, es que somos expertos, somos buenos, sobre todo si estamos en el poder. Ok. Pero cuando no estamos en el poder, nos volvemos un 8. Ok. Está bien, pero independientemente de que ellos se equivocaron, eligiendo a Abel Martínez porque no tenía definitivamente la condición. En ese artículo yo digo, o sea, y lo dije en una entrevista también, en Revista 110, o sea, era más fácil. Yo dije en esa entrevista que iba a ser muy difícil, si Abel ganaba a lo interno, iba a ser muy difícil venderlo hacia afuera. Pero ya yo lo había estudiado. ¿Y eso por qué? Por un problema de personalidad, de actitud. De hecho, si tú te pones a ver, el tipo pateó a toda la dirigencia, a todo el CP. O sea, sus asesores en la mayoría le renunciaron. Eso es público, ¿eh? No lo digo yo. Pero entonces ahora, luego de que perdieron, que se van a un congreso para autoevaluarse, ¿hay una crisis? Ese es otro error. Parte del error anterior fue meterse en un congreso temprano, acuérdate. Lo hicieron más de dos años antes. Usted no tiene que liberar ciertas cosas tan temprano. O sea, dedíquese a posicionarse, a trabajar la marca, etcétera, según el guión que mejor le convenga. Pero ese fue, en mi opinión, un error también. Y lo están cometiendo de nuevo. Congreso. Es como el avestruz que mete la cabeza en la tierra para no ver lo que está pasando. Y en este país están pasando cosas muy serias. Y la partidocracia no tiene la atención en esos temas. ¿Y qué va a pasar en estos próximos meses? Que le van a meter un par de goles. Y si el gobierno le mete esos par de goles. ¿Cuáles son esos goles? La crisis de liderazgo que hay, y esos líderes, lo único que le va a quedar es salir del mercado e irse a cuidar a sus nietos. ¿Cuáles son esos dos goles? La reforma fiscal, la más importante, y la reforma constitucional. La reforma fiscal, si el presidente mete el gol de la reforma fiscal y la partidocracia se queda así, de brazos cruzados, van a legitimizar los 40 mil millones de dólares que se han tomado prestados, que nadie sabe dónde están, y le van a dar más energía a este gobierno, a este presidente, va a elevar más su moral y va a patear a todo el mundo. ¿Pero es consensuado? ¿Lo que se vaya a hacer es consensuado, Andy? ¿Consensuado con quién? ¿O con la partidocracia, con los sectores fácticos? Porque eso no se puede consensuar, es lo que estoy diciendo. O sea, los partidos no pueden consensuar nada en ese sentido. Pero... Señores, esto es política. Pero todos los economistas consideran que esa reforma es necesaria. Porque si no el país va... ¿Pero cuál reforma? Yo estoy de acuerdo con una reforma del tipo la curva de la fe. ¿En qué consiste? Ampliar la base. Y de manera absoluta tú recaudas más. ¿Qué hizo? Balaguer ejecutó eso en los 90. ¿Qué pasó en el 91? El país creció 33, 38%. ¿Qué pasó en el 92? El país creció 18, 22%. Lo que yo te quiero decir es... Lo que quiero decir... ¿Me entiendes? Dentro de la responsabilidad. Pero ojo, bajando impuestos. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero lo que quiero decir... Bueno, todo el mundo está de acuerdo con que tienen que hacer una reforma... Inteligente. ...que propense a la sostenibilidad financiera y a la equidad social. ¿Qué pasa? Que el gobierno no está en ese mood. El gobierno está en aumentar porque políticamente conviene. Porque mientras más yo te anule a las élites, por ejemplo, mejor para mí. Porque la gente está en su metro cuadrado. ¿Cuándo fue la última huelga que se dio en Cuba o en Venezuela? La gente está ocupada en esos países en el día a día, en comer. Todo el mundo. ¿Entiendes? Entonces, no, no... Ahora, al PLD le hicieron 200 huelgas. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre quiere más. ¿Entiendes? Pero mientras tú lo nulificas, que es lo que está haciendo este gobierno... Lo nulificas. Exacto. Lo nulificas. Tú vas a ir suavecito. Y ese es el guión que están corriendo los estrategas de Binader. Ah, que el problema eléctrico. No importa. Ah, que el problema del tren, la calle. No importa. No importa nada. Aquí solo importa el dinero para esos funcionarios. Bueno, precisamente ellos... Para esos funcionarios. La economía personal, las finanzas personales... Pero lo que dicen... Lo que dicen economistas. Pero la gente está sufriendo toda esa calamidad. ¿Cómo? La gente se supone que la baja en la calidad de vida y de los servicios es la gente que lo está sufriendo. Pero no lo importa. A ellos no les importa. Todo lo contrario. Lo animan. Lo que estoy diciendo aquí. Lo que dicen algunos economistas. Entonces, tú entiendes el punto. Los partidos tienen que salir a defender. ¿Cuándo tienen que salir a pagar? Pero perdón, perdón. Lo que dicen algunos economistas y algunos funcionarios del gobierno es que se necesita dinero. Y hay que buscarlo de una forma. No se necesita dinero. Te lo demuestro. Ajá. Imagínate... Yo lo he dicho varias veces. Vimos en el programa de ustedes. Vamos a ver. Imagínate que estas son las arcas del Estado. Como se dice, ¿no? Sí. El agua que está con las contribuciones que se captan. Cada gota de agua son los impuestos que hacemos. Pero ¿qué pasa? Que este contenedor está pichado. Entonces, yo se lo pongo aquí al sector minería para que se beneficie de ese liqueo. Se lo pongo aquí al sector transporte. Se lo pongo aquí al sector que a mí me dé la gana. Pero si tú tapas esos hoyitos, la presión fiscal que hoy es 15 sube a 20. Estamos hablando del presupuesto de un ministerio como educación. El más grande. ¿Entienden? Estamos hablando que es casi el 5% del producto interno del país. ¿Entienden? O sea, falso. Usted no necesita ninguna reforma fiscal. Pero lo que necesita es ser eficiente. Y si usted va a hacer una reforma fiscal, hágala para bajar los impuestos. Basado en la curva de la FED, como dije al principio. No es eficiente el gobierno. No es eficiente. Es ineficiente. Es el peor gobierno que hemos tenido en toda la historia. Pero tenemos... Pero él me está respondiendo una pregunta. Una respuesta. Pero perdón. Pero él me está respondiendo. Encima de la respuesta, tú le haces una pregunta. Vamos, espera que él termine. Pero ya le ha respondido. No. Porque él está diciendo en el medio. Él está diciendo de que el gobierno es ineficiente. Yo le estoy preguntando por qué. Bueno. ¿Recuerdas el ejemplo que acabamos de ilustrar? Claro, claro. Muy buen ejemplo. Exacto. Entonces, ser eficiente implica gestionar bien los recursos que se tienen. Correcto. Ser eficiente significa, si tú vas a ampliar la base, significa que tú tienes que trabajar más. ¿Entiendes? Sí. Pero aquí no se está en eso. Aquí se quiere tener un grupito, que supuestamente son los grandes contribuyentes, pero también son los que se benefician del 30% del producto interno de este país, que es básicamente el presupuesto del Estado. Pero la data empírica demuestra que en ningún país con una presión fiscal de apenas un 14 o 15% se puede desarrollar. Incluso la media de América Latina es de 21. Entonces, incluso la estrategia nacional de desarrollo que nosotros nos dimos para el 2012, implicaba que en este momento la presión fiscal tenía que estar entre un 23 y un 25%. Lo que quiere decir que independientemente, y yo coincido contigo, de que hay ineficiencia en la calidad de los servicios y en el manejo adecuado del presupuesto para que haya una adecuada asignación de los recursos, pero también hay que hablar de una reforma que le dé más recursos al Estado para poder financiar el desarrollo económico. Pero yo te acabo de ilustrar cómo subir la presión fiscal a 20. Así. Así. Uno. Dos. ¿Dónde tú has visto, en qué parte del mundo tú has visto, el nivel de incentivo que tienen los aeropuertos? ¿En qué parte del mundo los gestores? Bueno, pero eso son parte de la reforma que hay que hacer. Vamos a quitar incentivos. Sí, pero que si no ponemos las cosas claras, nos van a meter un gol que todos vamos a pagar. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a tener que coger la yola. Bueno, yo ya vivo fuera, ¿eh? ¿Pero no te fuiste en yola? No. ¿Eh? No. Me fui a buscar dinero para clientes míos. Pero un pequeño burgués. Igual que tú. Wandy, tomando un chin el vuelo, a propósito, ¿qué pasa, desde tu óptica, en los Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Es muy interesante el cuadro Joe Biden. Bueno, hemos visto que todo el mundo ya quiere que se vaya. Donald Trump, salvo razón de causa mayor, es el próximo presidente de los Estados Unidos. Salvo otro atentado que venga por ahí. Salvo que sean más efectivos, ¿no? Por ejemplo. Pero yo creo que eso está clarísimo, ¿no? Eh, en términos de la economía, la economía está muy sentida todavía. Eh, yo había dicho hace dos años en mi plataforma favorita, que es Revista 110, cuando analizábamos el tema de la economía mundial, que Estados Unidos, en los tiempos de la pandemia, pues la pasó mal, imprimió muchísimos dólares, generó un nivel de inflación altísimo a nivel mundial, porque ese dinero se usó para comer, básicamente, porque la gente no estaba trabajando, ¿no? Y el nivel de inflación más alto que se dio fue en el sector alimentario, básicamente. Entonces, todavía hay un residuo importante de eso. Yo decía en ese momento que Estados Unidos iba a resolver el tema de la inflación, pero que iba a frenar el mundo. Y así ha pasado. Europa, eh, el impacto de eso en Europa, pues se siente, se sintió muy fuerte. Bueno, pero... Y aquí, pues, ni se diga. O sea, aquí tenemos un nivel de inflación que llegó al 10, pero el impacto real fue un 20, y ahora Banco Central, que son unos maquilladores, arreglistas tremendos. ¿Cómo así? ¿Esos son técnicos? ¿Esos son técnicos? Sí, claro. Y ahora tenemos una inflación de 0,4, 0,3, etc., pero fíjate, o sea, no hemos bajado, es a partir de ahí arriba, ¿está entiendo? No, porque ya... Donald Trump ha dicho, Donald Trump ha dicho que de llegar a la presidencia buscaría el cese de la guerra, Rusia-Ucrania. ¿Tú crees que Donald Trump tenga la capacidad para ello? Sí, creo que sí. Lo ha hecho antes. Lo ha hecho antes. ¿De qué Estados Unidos deja de apoyar económicamente y con armas a Ucrania se acabó? Le dio 340 mil millones ahora. 300 mil millones de dólares. ¿Ah, ese fue sobre el problema? Sí, sí. Bueno, entonces, en el caso de Venezuela, ¿cómo tú ves la cosa? Bueno, ahí la cosa está color de hormiga, en realidad. Por en la Machado dice, ella atribuye al presidente de tener una persecución, porque antes de ayer, en la madrugada, sus vehículos, o sea, los vehículos de la caravana de ella, de sus seguidores fueron, dice ella, que le desconectaron la manguera de los frenos, esas cosas. Ha tentado, ella atribuye todo eso. Mira, la situación está muy difícil, no por eso, porque eso es percata a minutas, si se quiere. Coyuntura política. Exacto. Lo más difícil en Venezuela es que el posicionamiento del gobierno es muy bajo, pero, bueno, ustedes dieron las declaraciones de Maduro, o sea, ellos tienen las armas, ellos tienen los fusiles, ellos tienen los guardias. Él dice que si pierde... O ganan o hay un lío. Él dice que si pierde... O ganan o ganan. Es sangre que va a haber en Venezuela. Exacto, entonces, está muy difícil la cosa, o sea, como yo decía aquí, en nuestro proceso electoral, en condiciones normales, el presidente Abinader debía perder, y yo expliqué en un programa con ustedes qué significaba condición normal, tú vas, entonces, ¿qué pasa? Que yo te decía que era difícil la situación. Claro, ¿qué pasa? Que en Venezuela no hay una condición normal, porque no es una democracia. Históricamente ha ganado Maduro, y probablemente, aunque no tenga los números, aunque no tenga los votos, va a ganar Maduro. Para que eso no sea así, tiene que ser, de nuevo, causa mayor. Tú manejas encuestas, ¿cómo tú lo sientes? ¿Cómo tú lo has visto? No, o sea, el tipo tiene 40 y pico abajo, o sea... No, es increíble. O sea... Juan, volviendo al pacto. Cuidado, eso es lo que tú quieres. Esperamos que el PLD no debió de embarcarse en el tema del Congreso en este momento. Porque tiene que estar atento a las reformas que quiere proponer el gobierno, especialmente... Al guión de Vinaldo. Exactamente, exactamente, la reforma constitucional y la reforma fiscal. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Pero... ¿Tú estás de acuerdo con eso? Y la reforma... Así que al guión de Vinaldo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, pero eso es su guión, eso es su agenda. Que la dejó ver el día 20. Eso no entra en discusión. Por eso yo me he quedado todo este tiempo, ¿vale? ¿Por dónde es que él va? Mira, te pregunto, ¿y la fuerza del pueblo? Ajá. Que también entró en un periodo de plaña-bopa, porque está en un Congreso también. ¿Debió hacerlo eso? No, señores, es que aquí hay un tema importante. O sea, los partidos, de nuevo, están todos ensimismados, cometiendo el mismo error histórico de toda la vida. O sea, se ensimisman en ellos. No han entendido. ¿Entiendes? Entonces, en el caso de la fuerza del pueblo, que tuvo un desempeño más o menos bueno, el rol ahora del presidente Fernández es, debería ser, estoy diciendo, galvanizar la oposición. Ese es el papel que él debería estar jugando ahora, en contra de lo que deberíamos estar atendiendo. Uno, dos. Algunos están diciendo, ah, que Omar 28. Error. Omar debe prepararse para gobernar long term. O sea, a largo, para el largo plazo. Entienden. Él debería ser senador dos términos, dos periodos. Y en ese ínterim prepararse, llenar y estar preparado para asumir el poder y gobernar dos, tres periodos. ¿Y para el 28, Línea? ¿Son tres periodos? Dos, tres periodos, sí. ¿Son dos periodos? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? ¿Es un periodo? Sí, te explico. Ah, no. Ah, pues usted está justificando que Luis Abinader modifique la Constitución para un tercer periodo. Pero yo escribí un trabajo en el 10 de agosto del 20, seis días antes de juramentarse, titulado Un gobierno de consenso nacional, en donde era un guión para que Abinader gobernara ocho años corridos. Y, sí. Apoyado por los partidos políticos. Sí, y que gobernara, y que sí, que se cambiara lo que había que cambiar, si se quería, para continuar. Pero, ¿qué pasa? Que él empezó una cacería de brujas y ha jodido este país. Ey, ¿cómo así? Claro, permíteme hablar claro, franco y llano. ¿Entiendes? Entonces, si él lo estuviese haciendo bien, yo estaría de acuerdo, contento, porque yo lo dije antes. ¡Doce! Lo que fuere, porque es que, déjame decirte, déjame decirte, déjame decirte, déjame decirte, si este país estuviera creciendo al 15%, al 10%, yo estaría muy contento. Todo el mundo. Tú entiendes, pero no, aquí estamos creciendo de manera arreglada en términos vegetativos. ¿Entiendes? Entonces, no, por Dios, o sea, lo está haciendo mal, hay que sacarlo, como sea. Pero acaba de ganar con un 60 casi por ciento. Falso. Con un 58%. Falso. Falso. Y no fue verdad que ganó con un 57, con un 58. Falso. ¿Y con cuánto ganó? Bueno, el PRM sacó 47%, que fue lo que yo... Está bien, con lo que había... Permíteme elaborar. Ok, ok. Que fue lo que yo dije que era su máximo que podía sacar. Porque, y lo expliqué, en febrero, con todas las diabluras que hicieron, el PRM sacó 42 mil votos adicionales, dije ahorita, y eso, porcentualmente, era un 47%, invirtiendo 3 mil millones de dólares. Entonces, esa fue la mejor encuesta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una encuesta con una muestra de 2.8 millones de personas. Científicamente, estadísticamente, probabilísticamente. Eso es inmejorable. Porque el margen de error es cero. Ahora, en la 47 encuesta que ellos... 43 encuestas que ellos pautaron, promovieron como piezas promocionales, falsas, mal hechas, manipuladas, había margen de error. Según la curva de Gauss, 5%, 2.5 a la izquierda, 2.5 a la derecha. ¿Cuál es el 47%? Entonces, permíteme. Ok. Entonces, ese 47% era su número con 3 mil, 6 mil millones de dólares, que son lo que las reservas internacionales bajaron, por coincidencia. No, eso no es coincidencia. ¿Coincide? Eso es... ¿Coincide? Una política monetaria para evitar el deslizamiento del dólar. También, más lo que se invirtió en la campaña. Digámoslo. ¿Entiendes? Entonces, esa es la coincidencia que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasó? Que ese otro 10% fue distribuido entre una serie de partidos que históricamente son cero coma nada. ¿Cuál es de muchas gracias? Cada vez. Mira la maldad que le hicieron al PRD. ¿Por qué? Porque fueron unas elecciones... No, pero el PRD fue todito. Fueron unas elecciones manipuladas. A fuerza el pueblo le sacaron 3 candidatos a cerradores a la última semana. Fueron unas elecciones manipuladas. Fueron unas elecciones manipuladas. Y yo lo demostré. O se nos olvida la asignación de recursos 24... ¿Quiénes son los malos? ¿Los PRD o los que se vendieron? Bueno, yo pienso que la respuesta es obvia, ¿no? ¿Cuál? Pienso que la respuesta es obvia. Yo te la pregunto porque tú la respondas. Bueno, ambos. Ambos. Claro. Bueno, ese es el sistema. Entonces, estamos en un círculo vicioso como el sistema político. ¿Todo ya se ha vendido sin percúbanse también? No, no. Estamos en un círculo vicioso como el sistema político. Pero el principal malvado es el gobierno que te promovió eso. Y el que le dijo al gobierno, venga, que yo necesito... Yo tengo una deuda, resuélvame. Eso no es sinvergüenza. Eso es así que usted consigue la política. No, 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 no. Yo no la consigo así. La conciben ellos, los que se vendieron. Pero usted consigue eso, la política así. Vamos a despedir al invitado. Bueno, muchísimas gracias. Andy Ramírez Valenzuela estuvo con nosotros la mañana de hoy. A quien agradecemos. Ustedes y nosotros volvemos en un ratito a vernos la cara y a escucharnos. ¡Gracias! ¡Gracias!